Hola amigos, esto es Historiales de R5 En esta ocasión voy a complacer una petición de uno de mis suscriptores Él es Tecolincito Salsero Y él pidió la canción de Cada Noche, Un Amor Es un éxito de Agustín Lara, una canción muy hermosa Y los Tecolines la hicieron, es una versión bastante bonita Y pues bueno, vamos a verla Estamos en Sol Menor En la primera parte, después en Sol Menor Y empieza con una escalita, vamos a verlo Así es como empieza Esta es una parte donde nada más te toca esa escalita Y luego Y después viene lo bueno Entonces vamos a ver la escala Empezamos aquí Nuestro primer dedo va a estar en el quinto traste Tocamos sexta cuerda con el cuarto dedo Si en el quinto traste le toca primero, le toca hasta acá ¿Sí? Ahí empieza la escala Luego en la quinta, primer dedo Hacéis una escala de Sol Menor, ¿no? Digo Y luego empiezan los acordes Y entonces otra vez Luego en cuarta cuerda En tercero vamos al cuarto traste Y recuperamos quinto Pues aquí Aquí para Entonces otra vez Vamos al cuarto traste Vamos al cuarto traste Con primero dedo ¿Sí? Otra vez Luego la cuerda Esta es en el octavo traste Luego sacamos el cuarto dedo Y ponemos el primero En la cuerda primera Y aquí vamos a sustituir estos dos Por estos dos Para que nos quede el estiron hasta acá Entonces es Aquí podemos cambiar ya Lo que normalmente hago yo es esto ¿Sí? Repetimos con la escala muy lenta Y luego Después En el séptimo traste Tercera cuerda Un octavo de rey Y luego el resuelto de la cuarta Y esa es la introducción La repito una vez más Y vamos a ver el interludio Llevo Y Y Y Y esa fue la introducción Ahora el interludio Empezamos en séptimo traste Y es así Y Y Y ¡Gracias! Siempre es muy melódico Muy de acordes muy gruesos Muy amplios Y empezamos aquí Ponemos media cejilla y hacemos Vamos a llegar a este acorde Empezamos esta nota Lo explico Cuarta cuerda Luego segunda cuerda Y cuarta no, tercera Primera Segunda Tercera 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 Primera Segunda Tercera ¿Si? Y cambiamos Primera Segunda Tercera Segunda Y luego cuarta cuerda Y dos jalones, dos acordes Entonces Y se repite casi igual Y aquí nada más es Un acorde de cuarta, tercera y segunda Y primera Junto todo esto Una vez más Una vez más Y aquí Y aquí venimos Aquí es el doceavo traste Entonces un sol mayor para nosotros sería así Entonces este sol que tenemos aquí es el mismo Ponemos esta forma de acorde, este es el doceavo traste Entonces quedan los dos ahí Y el segundo dedo acá Tercero en la tercera cuerda, segundo en la segunda cuerda, doceavo traste Luego segundo dedo en la primera cuerda Y hacemos Y este dedo lo recorremos Y luego lo quitamos para poner este Y luego lo adentamos uno Son todas esas Vean Son todas esas Vean Y luego Y luego Vamos otra vez Desde aquí Vean 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 Tocamos tercera, segunda y primera cuerda Y luego vamos aquí Cuarto dedo en la segunda cuerda En el treceavo traste Cuarto dedo en la segunda cuerda Tercer dedo en la tercera cuerda En el segundo traste En el doceavo digo Digo en el doceavo, en el onceavo Y segundo dedo en la cuarta cuerda En el doceavo Entonces Y luego Y lo que sigue es Aquí hacemos el juego de Ahora tenemos estos dedos así Pero primero tocamos el tercer dedo Es cuarta, tercera y segunda Y luego sacamos el dedo Recapitulando Recapitulando Y luego Y luego De nuevo o creo que es algo así después vamos aquí como un lado lo ponemos a los primeros y segundos dedos en la segunda y tercera cuerda tras este 13 la segunda cuerda y tras este 14 la tercera y luego estiramos el dedo meñique hasta el 12, 13, 14, 15, 16 hasta el 17 y arpegiamos anular medio índice luego medio en la misma cuerda en la misma nota y cambiamos entonces a ver que hacemos anular medio índice en la primera, tercera, segunda y tercera y luego tocamos medio y cambiamos el dedo y otra vez medio para que siga lo repito una vez más y la salida que es un arpegio de primera, segunda, tercera luego es tercera, segunda, primera tercera y luego otra vez tercera, segunda, primera segunda y luego y luego esta cuerda que es lo voy a juntar desde aquí y luego bien, esta hermoso una vez más todo cumplido y con esto terminamos bien, esta hermosa Luego Luego Primera, segunda, tercera Tercera, segunda, primera Tercera, segunda, primera Ya mas voy a repetir esto Es primera, segunda, tercera Luego la tercera, segunda, primera Tercera, tercera Segunda, primera, tercera Y luego este acorde Tal vez la haré una vez mas Si Ya para terminar Luego 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 Repito este último ya Conviene hacer esto Aunque cueste mas trabajo Luego Luego Tercera, segunda, primera Primera, segunda, tercera Luego Luego Tercera, segunda, primera Otra vez Ah Estaba equivocando el negocio Primera Primera, segunda, tercera Luego Tercera Tercera Tercera, primera, segunda, tercera Tercera Ojalá Ojalá que te guste Gracias a todos por suscribirse Por regalarme muchos likes Por compartir los videos Y comentarlos No se olviden de hacer peticiones Y de tener paciencia para que les toque Muchas gracias Muchas gracias Este fue tutorial de Requinto Hasta la próxima Hasta la próxima